barra del alma sacando el dragón encerrado esperando que todo arda marca sin paso no rompo plato aunque sin vasos buscando la esperanza gente estamos acá en un video de reacción no a un tema sino a un documental que hizo dentro del círculo capítulo 1 vamos a ver que tal no sé si este video vaya a ser entretenido no sé voy a comentar algunas cosas que dice que hizo vamos a ver que tal es más para disfrutar el video conmigo que yo en realidad viendo mi reacción no obviamente creo que va a ser eso así tipo disfrutar eso y comentar por encima y bueno gente vamos a ver que tal si quiere el capítulo 2 dejen like no sé cómo va a resultar este video no tengo idea este es improvisado quise hacer para vamos a leer para boludo en el año 2013 KCU toma la decisión de irse a Colombia con su pareja en busca de un espacio vital adecuado para la creación de su esperado disco en solitario 4 años más tarde vuelve de país para recordar momentos, vivencias y sentimientos experimentados aquí crear el círculo no fue tarea fácil capítulo 1 inspiración y creación del círculo creo que me viví preparado más de la tv se velo estaba bien, no importa ahí están en Colombia en el retiro aquí de visita vine a cantar a Medellín o sea como que fue a explorar y a abrirse mentalmente para crear el disco puede ser más así Es que no me esperaba para nada, ¿qué fue la pasarela? En ese puto sofá hice un reto, chavales. ¿Puedo hacer un reto en el sofá? Ahí, ahí, ese fue con ese puto reto. Él ya llevaba idea de marcharse a algún sitio. Ya llevaba tiempo, aunque quería irse, quería buscar un sitio donde vivir cosas, y fue un proceso más largo, no fue de un día para otro. Colombia lo elegí porque tenía buen recuerdo, Medellín en concreto. Y buscaba naturaleza. Siempre he pensado que Medellín es un gran nombre para una ciudad. Colombia, a las razones por las que vine, por esto. Mucha esencia de hip hop también en Medellín, en Colombia. No sé. Mucho boom bap, rap noventero, rap consciente. Me interesaba empaparme de eso también. Igual no se nota en mi disco, tampoco es muy noventero mi disco, ni muy boom bap, ni nada. Porque al final hice lo que me salió de los huevos. No es un trozo, pero lo toca quitar igual. Siempre pasa eso, amigo. Pero es bonito verlo. Saber que existe, ¿sabes? Y bueno, sí, con la ilusión de encontrar un locus amenus en el que yo pensaba que me iban a llover las ideas en mitad de la naturaleza y coger cierta distancia con España. Y bueno, pues buscando ese ambiente de creación en la naturaleza y todo eso, ¿sabes? Una muy buena idea. Y luego pues no fue todo tan fácil. Ni llovían las ideas tan fácilmente, ni todo fluía como se esperaba. Los primeros días de adaptación, una locura. ¿No? Una locura porque llegábamos a Colombia con un chico que ya venía deprimido. A él ve que no, que Keisio tiene un gran equipo que forma para su música. Lo siento. Seamos sinceros. Deprimido. Lo siento. Llegábamos a Colombia con un chico que ya venía deprimido. Lo siento. ¿Estás deprimido? Seamos sinceros. Ahora entiendo por el escrito triste o basurero. Un chico deprimido, entonces teníamos que buscar desde alojamiento, papeles... Yo quería montar la empresa, Javi quería escribir... Entonces había frustración de parte de las dos, de parte de los dos. Y entonces fue mucha, mucha locura. ¡Dale! Este es nuestro piso, chavales. Del primer mes, con arroz incluido. Di algo, nada. Una cosita, pequeño apartamento. Pero desde aquí buscaremos la dichosa finca en la naturaleza. La casa lejos de todo, no sé qué caro, está lejos de todo, es una jodienda llegar hasta aquí. Pero no puedes tenerlo. Es un buen lugar, ¿no? Se nota que está como rodeado por la naturaleza. Y que... De verdad, ese lugar, no sé, es perfecto para conectarte, ¿no? Así que, creo que es una sabia decisión. Aquí es para cero, tío. Para los trinos. Aquí escribiendo, ¿no? Te sentarías por ahí. Una rutina... Aquí son abarradas, flavan ritmos, ¿no? Claro, en el ambiente. Sí. Pues eso que yo pensaba que iba a jugar a mi favor, que era estar mejor de casa, se me volvió en contra. Muchos momentos de soledad, de echar de menos a la pandilla, a la familia, pues adaptarte a un país. Yo pensaba, pues eso, que iba a llegar y me iba a poner a rimar como, vamos, un milagro. Pero como estoy en Colombia, pues ya aquí... Y me vienen las rimas. ¿Cómo está ese giro argumental? Fueron muchos meses de... hasta que estuve adaptado. Con la ansiedad... ¿Se quedó meses? De que quería empezar ya el disco, ¿verdad? Tenías que buscar casa, buscar coche, montar la tienda, eh... Mil movidas, y ¡pum! La ansiedad ya que me empezaba. Estando... ¿Y esta chimenilla no haces encendido, ¿vale? ¡ á. No, no, aún hay leña y... ... Y esa era nuestra tele. Echarle leña al fuego. Hacía una creación. Y hacía una creación, ahí veías cómo ardía. Con tablillas. y ahí empezó la crisis el ver que estaba repitiendo procesos del pasado pidiendo ritmos y rellenando los rellenar un ritmo de palabras esa sensación que la tenía me horrorizaba la palabra que más usaba era presión que notaba mucha presión mucha presión como que ya no le gustaba el rap que se iba a dejar el rap era lo que más decía durante años todo y que notaba mucha presión que no iba a poder dar lo que la gente quería que ya no me gustaba los ritmos hardcore que fíjate lo que estoy escuchando porque escuchaba y me acuerdo bossa nova saco venga brasilero escuchaba por toda la casa todo el rato lo que te gustaba el tío no mira lo que se escuchó ahora es que ya no me gusta el rap es que no escucho rap me decía tú escuchas más rap que yo por el verdad yo estaba escuchando ahora y él escuchando todo el rato bossa nova ya estoy llorando a un árbol no se imagina que no hiciera el círculo ese grandioso disco que no lo que no lo hiciera no a mí porque mi pareja se ha convertido en una zombie que quería dejar el rap tan loco no que te ha pasado no 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 hubo revolución en la mente el corazón el cuerpo bloqueados es decir no me apetece una mierda hacer lo que estás haciendo no sé cómo vamos a salir de aquí pero aquí rimar una palabra con otra y jugar a eso no te va a servir la primera que salió fue repartiendo arte y le costó ya llevaba casi un año aquí por eso es aquel maxi repartiendo arte amigo es uno de los mejores temas del disco sin duda y repartiendo arte y tutorial y hardcore punk que la hice pero esa la hice abajo con el conlo de medellín repartiendo arte ahí en una toalla las acrobacias si es que está todo hecho dos flows y llevo 20 años rapeando ya no era la búsqueda de encajar las palabras en un ritmo que es la que he tenido en aventuras pasadas y en proyectos pasados me veía otra vez haciendo flows complicados o intentando hacer acrobacias y y al final eso está vacío tío y muchos emsis amamos la rima por encima de todo por encima del contenido yo luego oigo esas canciones y están vacías así ha rima muy bien rimas bonitas enamorados de la rima consonante muchos rappers y poetas enamorados de la rima consonante que no hace más que condicionarte yo soy de valorar mucho el contenido lirical en todos los temas o sea no se los tengo que explicar porque ustedes ya ven en el canal en el desierto simplemente encuentro en el polvo la motivación que necesito el polvo estoy improvisando gordo todos los cánones se estaban deshaciendo en mi interior de unas maneras convulsión la rima me la subo se acabó la rima consonante vamos a buscar cierta belleza pero tienes que decir es más importante lo que vas a decir lo que está en tu interior aunque sean frases más vulgares menos metáforas menos recursos lingüísticos más que rimando pensando en que eso no iba a funcionar la metáfora a veces sale a veces no a veces el expresar también va muy a sacar afuera todo sin ningún tipo de encubrimiento que vaya directo lo que quiere decir la metáfora también a veces sirve como para darle ese encubrimiento de transformación lirical que no haga sonar algo básico típico que sirve muy bien pero se puede hablar de todo en un tema y me gusta mucho y que a ver cómo lo íbamos a solucionar tenía varias guerras abiertas la estética musical y la estética de las letras no hay nadie en el mundo que se coma más la cabeza hasta el último momento mira yo he trabajado con letristas también muy enfermitos es que si es muy musical eso lo noto en los temas de KCO que son con mucho flow y demasiada musicalidad pero pues también con una lírica brutal yo en cambio o sea hablando de mí mismo yo siempre opto por ir más a lo que viene siendo al expresar y a la lírica que lo musical aunque lo musical también importa demasiado pero ahí podemos observar que por lo que dice KCO está en una guerra en tres así tipo la letra lo es todo pero uff Javi era muy muy exigente mucho le daba muchas vueltas a las cosas tenía cuadernos de letras que bueno van los tendrá para hacer cinco discos si vi seis cuadernos seis o siete cuadernos llenos no me gustaba nada los ritmos no me gustaban tal vez eso es algo para leerlos así muchos días dos años o sea viendo el infinito que salga un libro con esas frases como digo en la canción mira así muchos días dos años o sea viendo el infinito como digo en la canción mirando a un punto y oyendo ritmos tío a veces escucha un ritmo una y otra vez y escucha ritmos durante dos años y algo una y otra vez una y otra vez una y otra vez y aún así le molestaba que yo pasase por y aún así todo era novedad para él porque porque no quería que hablase porque seguía concentrado en ese mismo ritmo que llevaba dos años escuchándolo una pasada macho él sufrió grandes crisis más allá de él me encanta, me encanta es uno de los mejores documentales boludo igual la mitad he mirado mucho igual o sea pero diferentes cosas nada que ver al rap pero amigo está encantando o sea me está fascinando me entretiene siento que puedo comentar muchas cosas y a la vez creo que estoy conociendo más a un artista como persona escribir puramente las letras oyendo instrumentales o sea a mí me contaba de sesiones en Medellín o sea fue una desperdación miles de instrumentales yo mandaba instrumentales igual tampoco le llegaron tampoco estaba ya en un momento de que me salían muchas tal pero le iba mandando ritmos ritmos que ya tenía hace tiempo que sabía que le gustaban o retocados tal o menos le entraban ya sea por el tono o porque él mismo quería hacerlo más abierto pedir un ritmo que te lo manden rellenarlo no me funcionaba igual deje pasar ritmazos y ahora los oiría y pero con la exigencia el nivel de exigencia que tenía o el canon estético musical que me impuse no llegaban una bola te vas poniendo más nervioso escuché más de mil ritmos tranquilamente lo digo sin titubear claro igual esto de todo como un año no ahí pero yo dijo dos pesos un año así que pues que aunque estuvieras triste o deprimido o bloqueado salías aquí y te inspirabas paz ¿sabes? si no es que hubiera sido una locura fue un acierto luego de vez en cuando salía con su bata árabe con su chilaba árabe blanca yo también soy un blanquito jajaja salía al jardín se quedaba mirando el más allá con su papel y boli y escribía o escribía aunque él decía una y otra vez estaba metido en una frustración que decía que no escribía macho pero él escribía a ver echa hola que hiciota como que hago hola el bemol jajaja esta cámara la sale aún no como es todo es que man ay no que ay que no tío aquí emocionado macho estoy con los pelos repuntados yo lo vi en el carro con Muna yo no dije ya acuerdas a ver ajá que paso por el lado del parque y yo que hice hoy y es que hola que tal y yo me bloqueé y yo seguí normal cuando yo más adelante reaccioné yo que hice yo me retiro yo en el colegio siempre escuchaba violadores del verso y uno siempre tiene a violadores del verso como los máximos referentes del hip hop español entonces tener a uno de los cuatro pilares aquí y ya empezar a jugar con él y ya que él caía a la casa de uno jugar play a comer chicharrón ya era es para lo más bacano porque ya o sea ya uno sigue siendo fan pero uno también ya empieza a ver como un parcero como un amigo y eso es al final como lo que le queda a uno la humildad de Javi como para ese tipo de cosas si enseguida venga aquí se juega el fútbol o no y no quedabais antes de no había hicimos ahí un buen parche el parche de los partidos por Javi para jugar sí para vernos ahí los jueves al principio en una iba a ver los partidos yo después decía no, esos partidos son demasiado largos ya no vuelvo por allí partidos de dos horas jugamos desde las nueve de la noche hasta las once casi ya rozando la medianoche sí, sí sin fueras o sea que eso no paraba sí, no, no, no porque era la cancha cerrada del todo nunca se paraba nunca se paraba el partido los marcadores al final eran 18-13 los partidos eran largísimos qué bueno, no? porque ver que a muchos raperos tipo bueno macho, no pocos que he visto ahí tipo que siguen en Instagram les gustan los deportes tipo medio diferente, no? a ver me imagino ahora si me vienen de repente Nach jugando baloncesto ahora él jugando fútbol o sea con goles hay un partido y te quedaba más ancho que largo él transmitía que estaba flipando escribiendo letras que estaba llenando cuadernos que estaba hasta la polla de escribir y la presión que había un disco de Peixio el nivel de la presión que había durante el proceso de creación era altísimo paranoico me imagino harto miles de voces en mi cabeza pues porque aunque te intentes aislar te quieras ir a Colombia la presión sigue estando ahí da igual no puedes huir de eso aunque te vayas a Australia cuando te pones me ponía frente al folio en blanco bloqueado bloqueado totalmente macho esto es lo de siempre rap tal lo sabemos hacer ya sabemos que lo sabemos hacer y lo hacemos bien a la gente le gusta déjate llevar intenta quitarte la presión de encima lo que esperan la gente da igual o sea tú tienes que hacer como hemos siempre hecho violadores hacer lo que te gusta a ti y esto lo escuché así lo que voy a comentar ahora que pasó más o menos lo mismo con Eminem o sea que empezó a grabar su primer disco tratando a ver si podía llegar a pegar con la gente y como que esto lo vi igual en algo que en un video de HB de todo el rap ya lo deben conocer ustedes creo si no fallan algo así que habló como de Eminem de que quería sacar el disco y si no pegaba no sabía que más hacer y la solución para con la que pegó Eminem fue escribir lo que a él le gustaba sin importar lo que era la gente y ahora está donde está por eso y encima no funciona la gente no importa no importa todo lo que tú quieras hacer siempre habrá gente que quiera escuchar algo algo pero hay que tener paciencia hay que seguir escribiendo lo que uno quiere para adelante ¿sabes? pero es entendible claro claro no fluía porque es que cuando estás haciendo algo por cumplir al final el cuerpo te boicotea o sea yo intentaba hacer eso flows métricas locas tal y no me salía no creo que me estoy enamorando pero no de una mujer sino de no ya no quería rap vacío tío quería ya no ya sí quería algo más quería algo más de mí algo que no se hubiera oído en rap en español también yo también escribo en discursión pero que no fuera de de acrobacias sino que no hayas oído ese tipo de rap tan sincero tan tan de dentro tan visceral y si alguien estaba en la posición de poder dar un paso a ese nivel era él claro era un riesgo enorme un riesgo tenía mucha presión mucha en la búsqueda del perfeccionismo a cabeza como una olla express a punto de explotar me imagino pesaba mucho eso deprimido por porque tienes no terminaba ni una canción igual hacía ocho líneas y ya se acababa ahí el grifo bueno pues tengo ocho líneas a las que agarrarme tenía un mogollón de cachos empezados y ninguno terminado eso te hace estar en me ha pasado me ha pasado que ese proceso duró durante toda la grabación hasta el último día de la grabación me faltaban dos frases en guapo tarde me faltaba una puta frase en la intro que al final me di una cualquiera sabes me voy a decir algo no pero no tenía nada terminado eso es una cosa que si grabo más discos me gustaría ir con las cosas terminadas al estudio porque es que es un un estado mental un estado mental que no mola tío eso fue un desastre todo fue un desastre realmente toda mi planificación la luz guapa pero es un viaje para ir a despejarse a ver si le tiene una idea que se bloqueó por mucho tiempo a las cuatro y media que es el atardecer me hacía llorar me hacía llorar me hacía llorar ya te digo demasiado tiempo muchas vueltas le di el resultado está guapo está sesudo ya te digo que si está sesudito pues haría hacer algo más fresco en un futuro tío aunque se mal acostumbra la gente a esa densidad ahora que vas a hacer algo ahí más banal pues sí ya no puedo volver a hacer el círculo puro seso no es que decidiera venga pues me voy a abrir ya tengo el concepto aquí a confesarte a sacar las cosas de ti no fue así de un día para otro en el fondo de mi ser había alguien gritando que tenía la solución como vamos a darle voz a ese que está ahí hablando vamos a darle voz haciendo retrospección fueron saliendo cositas querías haberlas dicho en un rap y nunca las has dicho sabes perfecto ya tengo ya tengo algo a lo que agarrarme había saltado ya después de estar mal a estar bien y no estaba tomando ningún tipo de decisión y en ese momento ya veía que se estaba perdiendo el tiempo entonces Javi lo bueno que tiene es que trabaja con objetivos si tú le pones objetivos le pones fechas y la arranca como un jabalí pues Javi estás dispuesto a empezar a trabajar mañana quieres ver el plan de marketing ya empezamos y me dijo que sí y al día siguiente se levantó a mediodía y se encontró todo el plan de marketing escrito en el cristal ya con fechas el supuesto nombre como queremos desde portadas como va a ser el lanzamiento con fechas las semanas yo sabía que eso era simplemente un previo un borrador pero sabía que eso era lo que Javi le podía empezar a motivar a trabajar Colombia Colombia tuvo su factor a la hora igual de escribir pero hubo un momento que yo creo que no avanzaba que había finalizado el proceso de Colombia sobre todo de cara a la hora de hacer el disco tenía muchísimo escrito pero no estaba ordenado no encontraba las bases que le convencieran y allí ya no avanzaba entonces tenía que encontrar otro sitio en el que pudiera ordenarlo acabar las canciones y buscar instrumentales y buscar instrumentales que me voy a mirar el capítulo 2 solo tenía dos no sé si irá sacando más pero bueno ya lo veremos deja tu like pásate a mi tema en la descripción escucha algo mío si quieres te lo agradecería en la cuerda si estás acá es porque el rap nos unió yu